Estamos en un Congreso que se encuentra en crisis, pero esta crisis es derivada del comportamiento inmaduro, un comportamiento egoísta de la clase política que se supone debería representarnos en el Congreso Nacional, pero lastimosamente se representan únicamente a sí mismos. Entonces observamos la improductividad que esta definitivamente lesiona las expectativas que hay por parte de la sociedad hondureña en que se le puedan cumplir ciertas necesidades que son evidentes y que han trascendido por años. Sin embargo, este Congreso Nacional únicamente se ha orillado a seguir discutiendo de manera infértil en poder hacer prevalecer únicamente sus propios intereses y esto ha conllevado a diferentes momentos en los cuales ha habido una evidente parálisis legislativa, dos momentos en el año trascendentales y cruciales que derivaron en el debilitamiento de este poder del Estado. De estos 38 proyectos que se aprobaron, 18 tienen que ver con días nacionales, festividades, nada de importancia para el pueblo hondureño. Es lamentable porque esta es una práctica que ya veníamos observando desde la primera legislatura y se ha mantenido. Imagínense que estos decretos aprobados en esta segunda legislatura, únicamente tres son leyes. Y son leyes que definitivamente todavía deben ser revisadas, pues falta un poco de análisis para que su aplicación pueda ser efectiva en contexto a los objetivos que se plantean en las mismas. Sin embargo, también ha sido evidente y han sido clamores ciudadanos la derogación del decreto 117-2019 que contiene la inmunidad parlamentaria y se ha observado un total desinterés por parte del actual Congreso en derogar este decreto que si bien es cierto fue aprobado durante el Congreso Nacional anterior pero es responsabilidad ahora de este Congreso el derogarlo, así como una amnistía política que favoreció a personas que cometieron delitos y asimismo también un decreto que es el que hace que de manera obligatoria se asignen estos viáticos y salarios altamente exorbitantes a personas que ni siquiera están laburando. Llama la atención que en esta división del presupuesto que ustedes dan el día de hoy ¿resalta que el 60% de este presupuesto, 508 millones de lempiras, están destinados para gastos personales? ¿Ya había pasado eso en otros congresos? ¿O primera vez que se da? Esto creo que, bueno, es una réplica de esas malas prácticas que nuevamente siguen y de hecho va en deterioro porque cada vez es peor. Hemos podido constatar con la presentación de este segundo informe que es de hecho un bajo porcentaje de ejecución del Congreso Nacional pero ese bajo porcentaje de ejecución se ha destinado únicamente a tres rubros los servicios no personales que incluyen el pago de los salarios los gastos de viajes que ascienden a casi 140 millones de lempiras en tan solo 10 meses y más de 112 millones de lempiras en tan solo 10 meses para el pago de subvenciones que únicamente han servido como un fondo para hacer una campaña política prematura y algunas actividades de proselitismo y quién sabe en qué otras cosas se han gastado pues tampoco se conoce realmente cuál fue el destino específico de estas subvenciones. ¿Se dispone el CNA al hacer este tipo de denuncias? ¿Temen por su integridad? Porque Carlos Hernández, director ejecutivo de ACJ después de que sacó a la luz este informe de transparencia internacional indicó que había recibido amenazas a muerte. Definitivamente y no sería la primera vez que al publicar información que pone en verdadera evidencia a quienes están dentro del gobierno el CNA ya ha recibido serios tipos de amenazas y también ataques que van principalmente al desprestigio de la dirección ejecutiva y sobre todo también a la labor que hace el Consejo en su conjunto tratando de desmeritar las acciones y planteando algún tipo de discursos o retóricas que realmente no tienen nada que ver con la realidad. Finalizo, ¿cómo toman desde el CNA que desde el viernes después del Consejo de Ministros se haya determinado pedirle la información de la Junta Directiva que compone el CNA? Creo que son manifestaciones incongruentes al tenor de que nosotros desde el Consejo Nacional de Anticorrupción tenemos nuestros registros socialmente al día ante la DIRSAC que es la dependencia encargada de este tipo de temas dentro de la Secretaría de Gobernación y Justicia y pues extraña que hagan este tipo de aseveraciones al tenor de información que ellos mismos ya tienen en su poder.